Pedronel Gómez, el pintor de la patria, destacado por retratar en sus obras la historia de Colombia desde las luchas sociales, fundador del muralismo colombiano, con obras como Homenaje a la Inteligencia del Pueblo Antioqueño, ubicado en la Biblioteca Pública Piloto. También participó en el diseño de los barrios San Javier y Laureles. En este último se destaca su obra La Fuente de las Américas Unidas y los trazos arquitectónicos que le dieron la forma circular al barrio, sus casas con grandes antejardines y las transversales, conocida como la Ciudad del Obrero. Medellín Futuro